¡Hola! Y bienvenidos nuevamente a otro video. Este es el quinto episodio de una serie de videos llamados Primer Vistazo, donde probaremos vehículos que aún no han salido al público completamente actualizados al máximo y veremos cómo se desempeñan en las pistas del universo en Asphalt 9. Esta serie es diferente a los análisis de vehículos y que le haga un primer vistas un auto, no significa que no lo toquen análisis más adelante en el futuro. Hoy tenemos al Apex AP0. ¿Es un Smart? ¿Es un Mini Cooper? Por más que critiques este auto, al final no es el tamaño a lo que importa, sino cómo lo usas. Especialmente con ese motor eléctrico de 650 caballos de fuerza que tan solo mueve 1.200 kilogramos de auto, hablando de un go-kart con el motor de un Lamborghini. Bendecido con una de las paletas de colores más variadas en el juego, veamos si te alcanzas primero antes de ver todo lo que este área te ofrece, estate seguro que el estilo no le hará falta a este vehículo. Agilidad es la palabra que mejor lo describe, con una aceleración, manejo y nitro excepcional con una mecánica peculiar, ya que con el nitro azul el auto corre a mucha mayor velocidad, así que estate seguro que ese motor eléctrico está listo para dominar las pistas curvas en Asphalt 9. A continuación haremos unas carreras comparativas para que vean cómo se comporta el vehículo, primero contra un auto a la par y después una carrera sola en una pista donde se admire la belleza de este vehículo. Debido a la naturaleza de las pruebas, los resultados de la comparación pueden variar. Ahora sí, sin más que decir, ¡empecemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!